Hola amigos, bienvenidos a esta otra hermosa ruta. Esta vez nos dirigimos hacia la Laguna del Otún. Estamos entrando por Santa Rosa de Cabal, por la vía que conduce hacia Termales San Vicente. Antes de entrar a los Termales de San Vicente, hay un letrero. Y ahí cogen la mano izquierda, y sigue ahí para arriba, y todo a mano derecha. La carretera pues está buena, en esta temporada que fui, pues estaba seca, pues estaba en verano. Entonces por eso decidí subir, en esta temporada que así la carretera, pues es mucho más fácil de subir. Ya en invierno se pone un poco más complicada. Pero aquí vamos mostrándoles más o menos cómo es la carretera, para que decidan subir, y puedan conocer este hermoso destino. ¡Chimba! ¡Hoo! 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 Qué rico de carretera, por dios. Hey! Fuck and more how! Oh! Uh! Esto es hermoso! Vean esto! Uy! Qué chimba! Vean eso! Voy a hacer un video bien chimba de este camino. Ale! Que sería chimba! A ver que nos tocó meternos allá! Acá estamos llegando a la finca Potosí. Donde dejamos guardada la moto. Y... Acá tiene un costo como de 12 mil pesos, 20 mil pesos la entrada. Y... Deja la moto ahí. Y sigue a pie 12 kilómetros. Muy bueno! El camino es super lindo! Entonces... No se van a aburrir. Es un poquito agotador, pero... Es buena la caminada. Ahí está el mirador. Ese es el mirador. Neobal Santa Isabel Laguna de Lotún. Hermoso momento. La hermosa montaña nos acaba de regalar un paisaje exquisito. Tiene un paso más bien. El marido de la водa... El marido de la zona... Y... Tiene un poco de agua... Tiene un poco de agua muy Beleza... Tiene un poco de agua. Cuando llegamos a este mirador Es la mitad del camino Son 6 kilómetros hasta acá Y de aquí hasta la cabaña En la laguna Son otros 6 kilómetros Hermosura Al menos para ir 2 horas a pie Caminando suave Caminando a mi lado Uy yo quiero un ruido vacío Mi compañera de ruta esta vez Aura La conocí viajando Y ahora me quiso acompañar en esta ruta Y espero volver a hacer otra ruta con ella Si se puede algún día Saludito para Aura Vamos Hacia allá abajo Falta todavía un rato Kilómetro 9 son A las casitas Del terror Kilómetro 9 y son 12 Ya no faltan sino 3 kilómetros Hermoso Un hermoso valle de frailejones Lleno lleno de frailejones Por donde esté Mire De ahí ya empezamos a bajar Y llegamos a la laguna Donde Pasamos la noche Frío 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 Muy bueno Pero Lleven buena ropita para el frío En este lugar Está prohibido Hacer fogatas Entonces Tienen que subir Un fogoncito De gas Para cocinar allá Porque Pues No hay Nada para comer Entonces Tienen que llevar la comida Obviamente Para cocinar Como no es Pues la fogata Pues en un fogoncito De gas El mejor plan En la noche Ver las estrellas Super Super Nosotros Al otro día Nos levantamos Madrugamos Y nos devolvimos Otra vez 12 kilómetros Hasta la finca De Potosí Más o menos Unas 5 horas Y ahora nos echamos Relajados Caminando Chimbalo Muscle Chimbalo Muscle Chimbalo Definitivamente Ninguna cámara Le hace Justicia A A las bellezas Que ustedes Encuentran En este lugar Tienen Que ir Hasta allá Para que vean Lo hermoso Que es Por esta Nada del Ruiz Por aquí Atrás No se alcanza A ver Bien Aquí ya vamos Descendiendo Hacia El municipio De Villa María Y así Damos La vuelta Completa Desde Santa Rosa Hacia Villa María Super recomendada Super recomendada Muy buena Muy bien Si en verano Pues es Muy muy buena En invierno Debe ser Difícil Pero Pero sea como sea Uno llega Entonces Super recomendada Esta ruta Espero les sirva De algo El video Hasta La próxima Sailor Sailor Ain't got No Trailer For Sailor Rent